Lunes Podría ser viernes, podría ser viernes Y si fuera viernes estaría de fiesta bailando tu voz Miércoles llegó, mitad de la semana y a punto de explotar Tensión acumulada, mi cabeza no responde y mi cuerpo no da más Jueves son las 10, el día no da tregua, la hora no pasa más Y solo encuentro alivio caminando con paz, este ritmo sin igual Viernes, podría ser viernes Y si fuera viernes estaría de fiesta bailando tu voz Miernes, podría ser viernes Y si fuera viernes estaría de fiesta bailando tu voz Lunes, martes, miércoles, jueves Lunes, martes, miércoles, jueves Lunes, martes, miércoles, jueves No se aguanta más No se aguanta más No se aguanta más Podría ser viernes Podría ser viernes Y si fuera viernes estaría de fiesta bailando tu voz Viernes Viernes, podría ser viernes Y si fuera viernes estaría de fiesta bailando tu voz Viernes, podría ser viernes Y si fuera viernes estaría de fiesta bailando tu voz Y si fuera viernes estaría de fiesta bailando tu voz Y si fuera viernes estaría de fiesta bailando tu voz